¿Qué ovole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos sabemos que hubo nueva actualización y por lo tanto, pues bueno, ya estamos ya se bien con el nuevo mercenario de Switchblade Así es señores, y pues bueno, ya como todos sabemos, el día de hoy iba a salir también lo que es el nuevo evento comerciante de armas, el cual pues bueno, este evento es totalmente gratis y pues bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, desde mi muy pinche humilde opinión, crack, sinceramente siento que pues bueno, está muy básico y es obvio, es obvio que esté demasiado básico porque pues bueno, es gratis, obviamente, entonces a comparación del otro evento comerciante de armas que fue de paga, la verdad hubo muchas cosas que estuvieron mucho más geniales que las de este evento pero bueno, al final yo creo que, pues bueno, como todo, no sé si sean así todos los videojuegos, realmente, no sé si así sean todos los videojuegos de que, este, pues bueno, cuando es algo gratis, pues te dan cualquier porquería, nada más hay para que tengan contenta a la gente y cuando es de paga, pues que valga la pena, obviamente creo que tiene sentido, sin embargo, pues bueno, creo que si van a dar algo gratis, por lo menos que también valga la pena si no, en ese caso, ¿para qué vas a dar algo gratis? si vas a dar algo gratis que esté de la chingada, pues mejor no des nada, brother pero bueno, en fin, total señores, el video de hoy no es precisamente sobre el evento comerciante de armas sino que, pues bueno, vamos a echarle un vistazo a la tienduki, que pues bueno, también está actualizada y que, pues bueno, muchos creíamos de que algunos aspectos, algunas skins para algunos personajes iban a estar dentro de lo que era el mismo evento, sin embargo, pues no es así así de que, vamonos directamente a la tienda chicos y pues bueno, de primeras a primeras nos vamos a ir a lo que es esta parte de aquí donde tenemos lo que es este avatar, que cuesta 200R dolarucos que, pues bueno, literalmente, pues bueno, no, ya saben que yo no le encuentro sentido poner en venta con dinero real algo como esto, pero bueno, ya es cada quien después tenemos lo que es el funky y moderno, vale, tenemos lo que es el funky y moderno que es un emote, o bueno, en este caso, un baile que, pues bueno, a mí en lo personal, pues no me gusta muchísimo sinceramente chicos, a mí en lo personal no me gusta mucho pero, pues bueno, siempre habrá quien le guste y, pues bueno, por 400R dolarucos puede ser totalmente tuyo, crack después tenemos lo que es esta skin de arma que la verdad yo ya había comentado anteriormente que era lo mismo, en la que, bueno, era la misma skin nada más que cambiaba de color a lo que era aquella skin que nos regalaron en un pase de batalla que fue creo que el primero o el segundo pase de batalla que nos dieron obviamente, que bueno, que salió para que no vayan a decir con que no fue gratis, entérate primero no, ya sé que no fue gratis me refiero a que, pues fue uno de los primeros o segundos pases de batalla que salieron en esa temporada que recordemos que era como tipo oro, más o menos era como oro con color negro y era igual la misma dinámica que pasaba de un lado a otro que le ponían, pues precisamente, lo que era esta parte de aquí obviamente, en esa skin, pues bueno, obviamente esto era este, como se llama, era estático no se movía, no tenía animación y nada más era el color dorado que pasaba de un lado a otro como un color oscuro, no recuerdo muy bien pero bueno, la cuestión es de que pues bueno, esa skin yo creo que la gente que compró el pase de batalla la tiene y esta cuesta 900R dolarucos y la verdad es de que, pues bueno digo, de alguna manera, por lo menos el color creo que resalta, pues un poco por lo menos más que el dorado la verdad, sí resalta y, pues bueno, siento que esto de que pasara una línea por aquí así como que, no sé, se me hace muy demasiado básico pero bueno, en fin por 900R dolarucos, chicos al final la puedes comprar y puedes estrenarla en el campo de batalla y luego tenemos lo que es el spray poco común que, pues bueno, también cuesta y después tenemos otro emote que también cuesta 400R dolarucos ahí está precisamente lo que es ese bailecito que la verdad está pues sí pues sí bueno en fin la verdad es de que pues bueno, yo sí soy un poco más especial en ese aspecto para mí tienen que ser así como que algo un poquito más divertido más que bailes así es de que, pues bueno después chicos tenemos precisamente la skin que todo mundo esperaba que realmente la skin la puedes desbloquear con reputación eso está muy, muy genial que la puedan desbloquear con reputación entonces antes de que, pues bueno la compres con dinero y luego que al final la terminen regalando creo que por una parte está, está bien que ya de una vez de entrada la pongan con reputación así de que todo mundo la va a poder tener y pues bueno, ahí está chicos la verdad a mí en lo personal no me gusta mucho sinceramente, no sé por qué pero como que no me agrada no sé, como que no va con ella como que no va con el personaje señores pero bueno, igual y ya en el campo de batalla se verá distinto aunque la verdad no lo creo sinceramente no lo creo pero pues bueno ya estaremos viendo chicos por 500 R dolaruco chicos la puedes comprar y si no, pues bueno la puedes comprar ya sea bien con 15 mil de reputación así es de que, pues bueno yo de momento ahorita me voy a esperar vale, yo de momento me voy a esperar para comprármela así es de que ahí la voy ahí la vamos a dejar por un rato después tenemos la skin que esta sí está muy guapa chicos a mí en lo personal sí me gusta bastante la skin de Dallas está pues muy futurística muy del espacio pero está muy muy guapa está muy divertida y siento que pues bueno en el campo de batalla todavía va a lucir más obviamente con la luz que supuestamente es del sol de ahí del de cómo se llama de los de algunos de algunos mapas vale y pues bueno la verdad es de que sinceramente chicos para hacerles así súper franco me hubiera gustado que cuando pases por no sé zonas oscuras que esto resaltara vaya no sé la verdad no lo he probado no sé igual y en ese momento cuando pasemos por algo oscuro puede que sí resalte no lo sabemos pero hubiera estado chido que cuando pasaras por una zona como medio oscura pues bueno estas partes así como amarillas fluorescentes y todo ese pedo pues bueno resaltaran y se viera así como que más iluminado estaría súper genial pero bueno sería cuestión de probarla si alguien ya probó la skin y si alguien ya estaba jugando con ese skin en algún mapa donde pues bueno esté un poco oscuro pues bueno si tiene alguna dinámica lo que es la skin que dudo muchísimo porque los de Jaires Studios la verdad es que su cerebro no les da para más bueno no su cerebro sino su ingenio no les da para más entonces pues bueno dudo mucho que tenga esa dinámica pero si realmente la tiene chicos está guapísima pero pues bueno 900 R$ chicos creo que está muy bien el precio sinceramente creo que está muy bien el precio por 900 R$ vale y pues bueno normalmente este tipo de skins la suelen comprar o bueno la suelen vender en más de 1000 R$ así de que por 900 creo que está muy muy chula y está súper accesible vámonos con la siguiente señores y es que esta si tiene un poco de movimiento lo que es Dalia cielo nocturno si tiene un poco de movimiento digamos no muy fuerte no muy notorio pero si vemos aquí en lo que es en su pierna si hay un movimiento que va como que hacia abajo en dirección hacia abajo igual lo que son en los brazos también como que van en dirección hacia las manos lo cual está súper genial entonces la verdad creo que esta si vale la pena también chicos 1200 R$ aunque la verdad también siento que está demasiado sencilla no lo sé está un poco básica no sé chicos es que de verdad a veces les hace falta como que más ingenio entonces pues bueno al fin y al cabo 1200 R$ creo que nada más está en este precio solo porque tiene movimiento tiene un poco de movimiento si no tuviera movimiento igual estaría igual como en 800 o 900 R$ pero bueno 1200 R$ señores por esta skin de Dahlia que pues bueno de alguna manera así como que muy espacial pero ahí está no y pues bueno continuamos con lo que es la skin de de Anvil que pues bueno esta skin ya básicamente se la están poniendo a todos los personajes que pues bueno ya sabemos que esta skin creo que ya anteriormente no sé si ya había salido no sé si ya había salido esta skin pero bueno si no pues ahí la tenemos chicos y pues bueno está precisamente con 15 mil de reputación que la puedes comprar con 15 mil de reputación lo cual está súper genial y pues bueno la puedes desbloquear también con 500 R$ así de que pues bueno ahí está chicos ahí está señores precisamente la skin de Anvil o sea es Kaduchi vale para que pues bueno la puedas también estrenar que es igual a la que tiene Dima igual a la que tiene Glitch entonces pues bueno ah que por cierto también la sacaron ahora para Sigrid la vamos a ver en un momento así de que vámonos chicos con lo siguiente y es que también han modificado los R$ señores también han modificado los R$ como pueden ver ya puedes comprar 500 R$ obviamente aquí me aparece porque es el precio de México son 65 pesos mexicanos entonces puedes comprar por 65 pesos puedes comprar 500 R$ lo cual se me hace una verdadera ganga sinceramente yo sé que no son muchos pero igual y te pueden servir en algún momento 500 R$ y pues bueno obviamente si compras dos de 65 pesos pues bueno la verdad es que ya no te conviene mejor compra el de 1000 R$ por 100 pesos bueno por 5 dólares vale entonces esto es la mitad de un dólar básica bueno no no la mitad de un dólar digamos que es como 3 dólares más o menos más o menos como por ahí así confis son como 3 dólares por 500 R$ y pues bueno de ahí en fuera pues bueno seguimos teniendo los mismos entonces ya después tenemos de nuevo lo que siguen siendo los DLC tenemos los Outfit y aquí está lo que les decía vale ese es el que les decía confis que acaban de sacar para Sigrid creo que por lo menos este resalta más que el que tengo literal chicos creo que este por lo menos resalta un poco más que el que yo tengo vale me gusta un poquito más así como que lo como se llama lo dorado resalta más aquí en el personaje de Sigrid entonces pues bueno igual no lo sé no sé si me lo vaya a comprar todavía tengo 600 R$ estoy pensando en poder recargar obviamente R$ para comprarme la esquina esta del arma y pues bueno básicamente creo que sería todo o incluso hasta la skin de Dallas igual también me la compraría así de que pues bueno chicos esto es todo lo que hay de nuevo lo que es en la tienda y pues bueno tenemos acá lo que es esta parte de aquí bueno esto ya lo han venido haciendo constantemente así de que pues bueno vamos a ver si es cierto que hay rotación nueva que diga perdón rotación diaria vamos a ver si es cierto que hay rotación diaria en la tienda señores vamos a ver si es cierto que lo cumplen la verdad no lo sabría pero bueno en fin chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que pues bueno la verdad pues por lo menos te haya servido lo que es esta nueva tienda espero que te haya gustado la nueva tienda también ya saben opiniones y comentarios aquí abajo y pues bueno yo me despido chicos y nos vemos en un nuevo videito gameplay ya saben hoy vamos a estar en mi canal de Twitch a eso de las 5 de la tarde más o menos vamos a estar en mi canal de Twitch obviamente jugando lo que es la nueva temporada y probando si es que se me da la oportunidad probando el nuevo personaje que es precisamente esta Elena o bueno que al fin y al cabo no se llamó Elena se llamó Blade vale y pues bueno obviamente ya sabemos todo lo que es el lanza el lanza caos lucha y huida y pues bueno bla 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 entonces pues bueno señores que por cierto si quieren de una vez que les haga spoiler de lo que son las recompensas vale tenemos ahí ya lo habíamos visto de hecho aquí está que esto me gusta bastante este pues bueno realmente no tenemos aquí precisamente lo que es la animación vale vale ahí está tenemos la animación me cago en todo entonces esa está guapa la animación chicos está divertida entonces ya después tenemos lo que es el banner y pues bueno este digamos esta este marco por así decirlo vale o este borde está guapísimo chicos me encanta yo creo que si le voy a dedicar el tiempo necesario para subir la maestría 5 para poder obtener tan solo nada más lo que es primero este este y este porque la verdad esto no me gusta y esto tampoco me gusta bastante entonces pues bueno chicos hasta aquí el videito espero les haya gustado y espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno me ayuda a seguir obviamente este como se llama seguir creciendo en esta plataforma del inframundo y que pues bueno que youtube siga recomendando mis videitos así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito cuídense mucho pasenla chido besitos en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team chau 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 Gracias.